¿Cómo están mis queridos amigos de esta maravillosa comunidad llamada, conocida como Canal Lubicon, 51.000 suscriptores? ¿Quién lo va a pensar? Pero aquí estamos pues, dándole, poniéndole el hombro, contribuyendo, aportando, leyendo sus maravillosos mensajes. ¡Qué buena onda me dan! Y en esta oportunidad, contribuyéndole además a una compañera que en este tiempo de pandemia, cuarentena, se ha sacado la mugre por tratar de hacer todos los ejercicios, mi buena alumna Montserrat. Montserrat, paso a explicarte el ejercicio siguiente, ¿ya? Dice, resuelve los problemas. En este caso son varios, pero Montserrat me refiere a uno. Basta con que yo le explique uno y ella ya puede entender el resto. Entonces dice que Z es P más Q y, número complejo. Y dan estas pistas, estos datos. A mí, cuando yo era joven, como lo es Montserrat, me encantaba hacer este tipo de ejercicio porque yo lo veía como desafío al ingenio, ¿ya? Y esto se resuelve básicamente como una ecuación, por mi estimada. Fíjate que dice que P es igual que Q más 3. Entonces, Q más 3 suena raro eso, pero bueno. Entonces yo podría, en vez de poner P en esta expresión, podría poner Q más 3. O sea, voy a reescribir esta expresión, pero a P le voy a dar el valor Q más 3. De hecho, lo voy a poner entre paréntesis para que te des cuenta. Mira qué hermoso. Porque si no, tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, se podría hacer igualmente, pero más fácil así. De todas maneras, igual lo estamos haciendo por sustitución. ¿Estamos? Entonces, atenta, Montserrat, no se me pierda. Eso es P. ¿Cachai? Es P. P es Q más 3. Y esa P es de acá, de P más Q igual a 6. Entonces, vamos a resolver esto. Sigamos usando mi color rojo. Adelante signo positivo, por lo tanto puedo sacar el paréntesis sin problema. ¿Ok? Q más Q, términos semejantes, me da 2Q. Vamos acá. 6, lo que está positivo, porque estamos en el contexto de resolución de una ecuación, pasa como menos 3. ¿Me fijas? Entonces, Q. 6 menos 3 es 3. Y el 2 que está multiplicando aquí, pasa dividiendo. O sea, Q es igual a 3 medios. Pero bien, nos dicen cuál es el número Z. Z, ya sabemos que es P más Q. Pero ahora tenemos Q que vale 3 medios. Y ese número ya lo tenemos, ¿cierto? La idea es ahora encontrar P. ¿Cómo vamos a encontrar P? Reemplazándonos, mi querida alumna, en la primera ecuación. Ahora sí te voy a cambiar de color. Decía que P no era más que Q, 3 medios, más 3. Por lo tanto, si yo hago esta operación, voy a encontrar el valor de P. Entonces, mínimo común es 2. 2 dividido 2, 1. 1 por 3, 3. 2 dividido 1, 2. 2 por 3, 6. Se suman. 3 más 6 son 9. No se puede simplificar. Por lo tanto, muchacha, vamos a poner en color azul. Por lo tanto, Z, en definitiva, es 9 medios más 3 medios I. Espero no haber cometido un error. Esos lapsus donde se me va algún signo, creo que no. Ya, creo que no. De todas maneras, si hubiese cometido algún error, algún lapsus por ahí, que suele cometer el profe, por favor, me avisas. Un gran abrazo para todos, mis queridos amigos del canal. Muchas gracias. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones, los estrenos permanentes del canal. Un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Te la dejo. Canal Lubicón.